Música Buenas tardes, buenos días amigos, me llamo Carlos Fernández Mera Quiero platicarles ahora una anécdota metros más abajo de esta iglesia que fue construida aproximadamente en 1640 por la orden de los padres dominicos, perdón, no es decir franciscanos es dominicos, hay una historia muy importante que tenemos que contar aquí abajo a unos cuantos metros está la casa que fuera de Jesús Navarro que es integrante, que fue integrante y un gran elemento del trío Los Panchos que compusieran muchas canciones y que le dieran la vuelta al mundo y que llevaran el nombre de México muy en alto trío del cual lo formaron el Güero Gil, Hernando Avilés y algunos otros muchos mexicanos como Luis Yucateco de nombre Cáceres y algunos otros más como Juan Pinto Rodríguez, Johnny Albino puertorriqueño y un trío que le dio la vuelta al mundo que siempre estará grabado en el corazón después del mundo, pues Los Panchos siempre van a vivir, Los Panchos viven, Los Panchos nunca van a morir porque es música hermosísima, que encierra un compendio de más de 100 años de canciones de diferentes compositores cubanos y mexicanos como Gonzalo Curiel, Agustín Lara, Armando Manzanero Álvaro Carrillo, José Antonio Méndez, Luis Demétero y Bucateco y entre otros muchos, por no decir también el Güero Gil que compuso muchísimas canciones de más de mil así es de que a unos cuantos metros de aquí está la casa del famoso Jesús Navarro que aún su viuda vive ahí su viuda, la señora Piedad, creo que si se llama Piedad y que, no sé muy bien el nombre, perdón si me equivoco pero vive allí y ahí está su hijo Jesús Navarro su nieto, su familia y está muy bonita la casa es una ley que está muy bonita allí se reúnen hace muchos años ellos así es de que este esto es algo muy bonito es algo muy padre que también fue la tierra de Lucha Reyes que se compuso esta canción en honor a ella Caminito de Cotreas y más adelante se habrá la oportunidad de cantarla para que la escuchen y es un lugar hermosísimo y paradisiaco que espero que visiten y vengan a ver el río el último río que queda precioso lleno de agua cristalina con sus cinco dinámicos ¡Gracias! Gracias.